Dos artistas mexicanos se sumarán al elenco de la serie The Good Doctor The Good Doctor avanza con su cuarta temporada y prepara grandes sorpresas para los aficionados A falta de cuatro episodios para que finalicen los estrenos en ABC se reveló un guiño para todos los fans latinoamericanos Los artistas mexicanos Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se sumarán al elenco para el último capítulo El drama médico que recientemente confirmó su quinta temporada se caracterizó desde sus comienzos de tener un reparto multicultural A lo largo de los años, algunos ejemplos fueron Nicolás González de ascendencia mexicana la británica Antonia Tomás y Win Joon Lee de ascendencia coreana Además, la lista se engrosará en estos últimos episodios Pimentel utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que estarán The Good Doctor y reveló que su personaje se llamará Ana Morales y compartirá escenas con Morgan Resnick Es un honor trabajar contigo, increíbles escenas juntas Hermosa alma Fiona Gugelman, eres lo máximo posteó la actriz de 31 años junto a una imagen de su participación en la serie Además, la mexicana publicó una historia del blog The Good News que también informó la actuación de Benavides en el programa Si bien el actor de 41 años todavía no lo confirmó oficialmente El papel que le corresponderá será el del Doctor Mateo Rendón El 7 de junio será el gran estreno para conocer qué rol jugarán ambos artistas en la trama En ambos casos, se trata de dos artistas muy reconocidos en México Pimentel viene de protagonizar la exitosa película Ahí te encargo Mientras que en su nuevo compañero recientemente brilló como Andrés Carranza en Monarca La serie de Netflix que fue furor durante dos temporadas